Este día me llevo a la China A la Motillo que les presenté la vez pasada La Osaka 150 Este día me la llevo para Salatenango, un viaje largo Donde vamos a recorrer Troncal, la Troncal Donde vamos a tener que poner la prueba en carretera Y también en lo que es montaña Vamos a recorrer montaña en calle Descubierta Aquí está lista para el viaje Vamos a partir de aquí Es conocido como salvador del mundo Entonces acá es el punto de salida Con esta moto para ponerla a prueba en la calle Vamos a ver que tal funciona Como se comporta Muy bien Entonces Bueno Corto ahí y luego les cuento más Ahorita ya anda en sus 750 kilómetros recorridos Pero a ver como se comporta en esta prueba Vamos a seguir aquí la ruta Vamos a llegar con discusión Como ir abajo Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo La gloria La gloria Para llegar a A volver la integración Vamos a ir abajo Hasta el momento pues se viene Sintiendo una brisa Rica Un poquito caluroso Uy Tenía que irme abajo Pero bueno ya me vine aquí Y voy a dar la vuelta Pero sirve para que Que observen el monumento también Hacia arriba Hacia arriba a la 75 Biblia del Norte Dice Nosotros vamos recto Dándole vuelta al redondero A ver Pasamos Ahí está el monumento Nosotros vamos recto Aquí ya se hizo un poquito el tráfico Vamos a ver si nos detiene Es otro senoal Pero creo que sí Ya cambio Está la larga la cola Aquí vamos a ir a la institución Buscándola Enredondé la integración Para enterarnos Enterarnos a la trancal Aquí ya estamos como A 1 o 12 kilómetros Aquí ya estamos como y hace mucho tiempo hay que tener cuidado porque en otras ocasiones se demuestra el otro que esta esperando estando de color y se pasa viajando con la triste a veces tenemos que respetar eso de la el cambio de luz y esperar nuestro turno de espacio sobre todo en prudentes se metió el piscicote en la bicicleta y un poquito con los vecinos de Tulio Semáforo a ver aquí vean el arte vean el arte vean el arte con corvos malabares con corvos me parece un poquito peligroso pero pero un poquito atrevido pero un poquito atrevido y que va a hacer ahora con corvos ah colaborar también con con los artistas urbanos porque todos merecemos una oportunidad y no es fácil lo que hace el muchacho ahí un poquito golpeado me pareció haberlo visto ahí deteniéndose con no se como llamarle pero una especie de muleta a ver a ver aquí también hay que poder hacer el cambio de carril bueno aquí estamos llegando al otro semáforo y está muy 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 ahí ahora bueno como podemos ver el letrero dice de Vilar en 33, Chalatenango 78. Llego a esa ruta de Chalatenango, aunque nos vamos a desviar porque quiero tomar un tramo de carretera, un tramo de carretera con calle descubierta y en este punto, estamos en una bajada de esta carretera, aquí en el Ejacón, los redondeles de Nación y pues, una desvío, buscando la tramitar, ya estoy a ese tiempo, creo que es el momento de poder llegar a la tramitar, hasta ahorita pues, estoy viviendo a 70 km por hora, no quiero recibir más el motor, además este, pues es un motor, como dije en un video anterior, un motor chino con tecnología japonesa, y la compré con esa curiosidad de probarla, a ver qué tanto es, entonces, estoy cruzando los 750 km en esta moto, y lo recomendable en un 350 km es, no pasarse de las 7000 revoluciones, antes de cruzar los niños, en un kilómetro, pero en la medida que va recorriendo, pues se le puede ir exigiendo un poquito más, es que volví a la vista, listo. … Se ve la montaña de Chalate 100 kilómetros al destino de donde vamos a poner afuera donde van a poner camis esta noche esta por ahi el cerro el cerro que es de Napa y ese es un circuit que se mete que viene al pendiente vamos a llegar al primer anillo con primera reducción vamos a llegar al primer anillo con primera reducción ruta 30 52 kilómetros la dice Sanamericana hacia el Oeste no hay que nada 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 en este porque ahi en esta salida vamos a integrarnos a la principal la ruta que yo llevo tí brilla ya ya nos queda el tercer lugar va al fondo solo tenemos 72 km el día caliguoso está un poquito los variantes son que es el lluvio parece que lo hace mucho tiempo de agravarte que es la temperatura que se presenta pero no se pasa a la temperatura que se presenta que se presenta la segunda la segunda la segunda la segunda y aquí pido vía para entrar vamos a desviar aquí local del norte vamos vamos hay que ir con precaución porque hay partes saltadas en la carretera y bueno voy a hacer un alto de rija y y y y y y